... Uno de mis temas de investigación es el biomimetismo que se basa específicamente en el desarrollo tecnológico de sistemas artificiales que se inspiran en sistemas biológicos. En este caso surgió hace unos cuantos años la idea de estudiar la fauna del suelo específicamente la hembra del bicho torito, el Dilobobobderus abderus que tiene la propiedad de que el suelo no se adhiere a su cutícula. Entonces el comienzo fue estudiar con microscopía electrónica la cutícula de estos animales, especialmente la del tórax y estudiar cómo estaba formada. La idea es comparar una púa testigo cuya superficie es lisa, no tiene ningún tipo de cavidad o de estructura comparándola a este tipo de púa biomimética que tiene estas cavidades que yo les hablé a ustedes. Y después variar la densidad de cavidades. Se ha encontrado que esta púa biomimética ejerce una menor tracción al empuje que la lisa. Esto ya de por sí se ha llevado un ahorro energético importante. Hay entre un 5 y un 7% comparando la lisa con la que tiene este diseño biomimético. Hemos hecho otros diseños también de cavidades pero no respondieron tan bien como este, que mantiene esa proporción del mismo orden que nosotros vemos en el bicho todito hembra. Cuando Eduardo nos trajo la inquietud de que a partir de la modificación de la superficie basada en un diseño de la naturaleza podía reducirse la adhesión de la tierra sobre los órganos activos de la maquinaria. Entonces decidimos iniciar una línea de trabajo ya que la adhesión es un aspecto absolutamente crítico en todas aquellas máquinas que interactúan con el suelo. Entre esas máquinas podemos mencionar las máquinas para implantación de los cultivos, tanto sean sembradoras como plantadoras o trasplantadoras, las máquinas fertilizadoras que incorporan el fertilizante en el suelo y por supuesto todas las máquinas de labranza cuya función principal es alterar el estado de agregación del suelo. Por supuesto hay otras especies en la fauna del suelo que también tienen esta propiedad con otro tipo de estructuras. La idea básicamente es este campo de la biomimética que en el Inter se está implementando ahora tiene muchas aplicaciones tecnológicas. Los sistemas biológicos a nosotros nos dan grandes posibilidades de hacer desarrollos tecnológicos. Ejemplos, por ejemplo, la piel de tiburón es un ejemplo. Son superficies antifricción. El ojo de polilla son superficies antireflectantes. Superficies como la de la planta del loto son superficies autolimpiantes. Es decir, no se mojan. Rechazan de alguna manera el agua y el agua al ser rechazada y moverse sobre la superficie recoge las partículas de suciedad. Son una superficie en cierta manera no adherente. Y en este caso la fauna del suelo tienen esta propiedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!